Para su entorno, Yabran era una víctima de las persecuciones. Del anonimato pasó al centro de las sospechas, primero por la supuesta mafia que integraba, y luego por la autoría intelectual del crimen de cabezas. Doctor Cavallo fue el primero que instaló en la sociedad, con un manipuleo fenomenal de la opinión pública, la figura del señor Yabran como un posible mafioso. Y eso, muy poco tiempo después, y después del crimen de José Luis Cabezas, era preciso que un mafioso que no había cometido un solo crimen, lo tuviera. Y para poder hacerlo, ¿qué es lo que hizo? Simplemente atribuirle un crimen que no había cometido. Creo yo que después fue el doctor Gualde quien impulsó la causa y trató de alejar la causa de su propia policía. Despegando de las acusaciones de Bunge a la clase política, el ministro del Interior pidió que todo se resuelva en la justicia, y evitó comentar la conocida presencia del extinto empresario en medio de la pelea entre el presidente y el gobernador. La teoría de los beneficios y perjuicios en esta materia es una teoría perversa que excluye el objetivo fundamental que está persiguiendo la sociedad argentina, que es el esclarecimiento del crimen de Cabezas, que pesa mucho sobre la conciencia de los argentinos y cuyo esclarecimiento sería uno de los grandes triunfos de esta sociedad. La familia Cabezas tomó en silencio la noticia y prefirió la reflexión antes que las declaraciones. Nosotros no vamos a hablar hasta no tener una reunión con el doctor Becky y con el juez Mackie. Es lo único que les voy a decir. Yo les pido que nos respeten, que no se olviden de cabeza y que acá hay una sola víctima que se llama José Luis Cabezas. Pero cuando... Gracias. 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 Gracias.